Yo creo que es más la polémica, la polémica que causan algunas personas que se ofendieron a nivel satánico con esto Pura vida raptores, ¿cómo están? Yo soy RoloRaptor, bienvenidos a un nuevo video de Jurassic World Alive Me van a decir que llevamos varias semanas sin hacer video y la verdad es que sí, me tomé algunas vacaciones debido a que teníamos el reclutamiento de Alianza Y bueno, también un poco porque tenía algunas otras cositas que hacer y me dediqué a eso Pero bueno, regresamos ahorita con lo que son los videos, de hecho tengo uno pendiente de subir que es el del Trico Saulo Ya está completamente listo, esto va a ser alguna sorpresa en realidad, entonces estoy esperando nada más un pequeño detalle para ya poderlo sacar Pero bueno, ya está subido, es nada más como de poder publicarlo Y hoy, particularmente hoy, pues ha habido un tema que ha hecho bastante revolú y es precisamente lo que son los APEX Porque debido a un artículo que se publicó, algunas personas pues se han vuelto un poquito neuróticas por decirlo así Con el hecho de que se ha propuesto por ahí que para los niveles bajos pues los APEX tengan ciertas restricciones Pues que bueno, ya las tienen pero más restricciones porque los APEX están llegando pues a las arenas y afectando a equipos de jugadores Que tienen mucho tiempo de estar jugando y tienen sus niveles, sus Dinosaurios en niveles altos Y una persona que viene empezando hace poco pues puede ganar un APEX relativamente rápido Y tener un equipo de puro saco extra a nivel 26 y tumbar incluso uno a nivel 30 con sus APEX en nivel base Pero bueno, es toda una polémica y hay mucha tela que cortar al respecto Y algo que tengo que mencionar es que también el artículo se ha transversado un poco Ahorita lo vamos a leer y vamos a ver que en realidad lo que se propone no es exactamente por lo cual están preocupadas las personas Sino que se está hablando más que todo de un problema de balanceo más allá de restricciones Pero veamos el artículo para que todos podamos conocerlos Este que está por acá que dice Ludia, please stop Y bueno, es uno de los primeros, o sea que es tendencia Acá en los foros de Ludia Y voy a leerlo porque en inglés, yo siempre los leo en inglés porque me gusta hacer la traducción yo Y no va a usar el traductor porque el traductor normalmente trae palabras que se cambian Y muchas veces descontextualiza ciertas cosas Que eso también puede ser parte de lo que causa el malentendido Y bueno, dice, por favor Ludia, para lo que estás haciendo O detente con lo que estás haciendo Dice, no tiene sentido que veamos a jugadores de niveles bajos tener criaturas APEX Los APEX deberían ser criaturas top en el juego ¿Por qué hacer que sean tan fáciles para ellos? Como un jugador antiguo, viejo o veterano, como quieran decirle Tengo únicos a nivel 30 Y me tomó años para tenerlos a ese nivel En eso concuerdo porque la verdad es que Judas Iscuro Lives es un juego para años Dice, un nuevo jugador puede tener criaturas APEX Importante mencionar, solo con la ayuda de jugadores top Que pueden ser más poderosas a nivel 26 Que muchas criaturas únicas a nivel 30 Eso también es cierto Un Ceramagnus a nivel 26 Se la juega bastante bien con respecto a criaturas de nivel 30 y sin mejoras Dice, los jugadores están limitados a avanzar en la campaña antes de alcanzar cierto nivel o dinosaurio específico Los jugadores están limitados para unirse a torneos hasta que ellos alcanzan una arena específica Los jugadores están limitados para usar la multifusión Bueno, la multifusión Y un nuevo jugador de nivel bajo puede tener un APEX o una criatura APEX tan fácilmente Que todos los jugadores veteranos no estamos felices con las cosas Como las cosas se están manejando en el momento Entonces lo que aquí se está reclamando es que si hay restricciones para todo lo demás ¿Por qué no tenemos una restricción para que los jugadores de nivel bajo puedan acceder a los APEX? Ahorita voy a dar una opinión al respecto Pero por el momento es un argumento bastante válido y tenemos que admitirlo, ¿verdad? Luego dice, mi sugerencia Opción 1 Aquí está dándose algunas ideas de soluciones Luego dice, prevenir que los jugadores de nivel bajo Agreguen criaturas APEX a su equipo Hasta que ellos alcancen una arena específica O número de trofeos en este caso De esta manera ellos pueden crear criaturas APEX Pero no pueden usarlas en las batallas PvP Sería una buena motivación para que ellos jueguen bastante fuerte para crecer Opción 2 Hacer que los raids APEX solo están disponibles para jugadores de nivel 20 Con al menos una criatura única nivel 30 Y la opción 3 Alguna especie de bloqueo de arena para las criaturas raids APEX Y bueno, ahí ponele que es una sugerencia de esta persona Así es como se debe hacer, ya lo he dicho Es más o menos lo que dice al final Hey, mira, ya tenemos acá lo que sería el botón de unirse en el canal El cual también está disponible en todos los videos junto al botón de suscripción Al darle clic puedes escoger entre las diferentes membresías que van desde el medio dólar hasta los 8 dólares Con diferentes beneficios como emojis, insignias, también tendrás acceso a videos exclusivos, videos tras bambalinas E inclusive puedes apartar un minuto en mis videos para promocionar tu alianza o mandar saludos Entonces revisa el botón de unirse y todos los beneficios que te dan las membresías Ok, de estas tres opciones La 1 y la 3 son muy parecidas La primera es que no se puede agregar a tu equipo criaturas APEX Hasta que tengas cierto número de trofeos o hayas alcanzado cierta arena Agregarlas a tu equipo La segunda es que más bien no puedas usarlas en ciertas arenas Hasta que alcances una arena específica O una cantidad de trofeos específico Esta me parece una de las mejores opciones De esta forma no estaríamos afectando a ningún nivel bajo Ni diciéndoles no puedes jugar, no puedes hacerte un APEX Solo porque eres nivel bajo No estaríamos discriminándolo de ninguna forma Lo podría hacer pero no podría utilizarlo en la arena hasta llegar hasta cierto punto Esto nivelaría bastante bien lo que es el tema de la arena Incluso para ellos mismos Porque encontrarse un nivel bajo con otro nivel bajo Que casualmente tiene un par de dinos nivel 15 Y luego los 4 APEX en nivel 26 Es bastante molesto Esta persona va a avanzar y va a avanzar de arena Va a llegar a un punto obviamente que ya no va a poder seguir avanzando Pero no va a poder liarle digamos la batalla A la otra persona que tenía solo dinos niveles bajos y no tenía APEX Entonces si se le prohíbe utilizarlos hasta cierta arena Pues va a tener que esforzarse para subir de nivel Para llegar a esa arena para poder utilizarlos Me parece muy bien, es una muy buena opción La segunda donde dice que los APEX solo están disponibles para las personas que estén en nivel 30 Con al menos un único, perdón nivel 20 Con al menos un único nivel 30 No me parece tan justo Podría ser, lo que pasa es que Sería un poco, sí, discriminar un poco Entonces para mí la mejor opción es que los niveles bajos sí puedan jugarlo Pero no lo puedan utilizar hasta cierto nivel Ahora, para mí es importante que los niveles bajos estén incluidos Yo pienso que sí ellos deberían seguir pudiendo acceder a lo que son los raids Porque es contenido nuevo que hace que la gente le guste el juego Que vienen por este tipo de cosas Por contenido nuevo, por contenido como dirían en inglés Exciting, excitante, no es excitante la palabra, emocionante Por contenido emocionante Y bueno, entonces esto ha sido una buena forma en lo que son los raid APEX Pero también es cierto que afecta a lo que es la arena Entonces por ese lado también entiendo a los demás que dicen que les afecta en lo que es la arena O que por lo menos ha hecho un poco de desorden en ese tema Y como dije, no es una cuestión de que se les quiera negar la posibilidad de que puedan jugar los APEX O crearlos, sino más bien que hay una especie de restricción Para que no puedan utilizarlos hasta que alcancen un nivel óptimo O su equipo esté en un nivel óptimo Porque como dije antes, es muy fácil tener 4 APEX Nivel 26 o incluso un poco más Un Mortem ya estará en nivel 30 Un Aldous Lux podemos llevarlo ya a nivel 28, 29 Por ahí andan ya Entonces es fácil entre comillas Que se puedan obtener a ese nivel Y que los demás dinos que tengan ni siquiera se haya preocupado por subirlos Tal vez nada más como a lo básico Para poder hacer el raid Entonces por ahí hay un poco de razón No es cierto lo que dicen por ahí Que es que no se le quiere permitir a los niveles bajos Que puedan hacer los raid APEX Y esto tampoco es como que una propuesta de Luya no es nada oficial Simplemente una persona que da su opinión Y obviamente tiene un montón de reacciones Obviamente tiene que pasar también Y llamar la atención de Luya para ver si Si se puede aplicar alguna de estas medidas Pero yo creo que es más la polémica La polémica que causan algunas personas Que se ofendieron a nivel satánico con esto Pero que al final no leyeron bien Porque lo que se quiere en sí Es nada más que se estabilice lo que es la arena Porque los APEX ya han venido un poco a desestabilizarla Pero en ningún momento prohibirle a nadie que haga nada Ni que obtenga nada Para mí la mejor opción es una de estas De las bloqueo de arena Creo que es una de las mejores opciones Así todos pueden jugar Nadie se queda si es un APEX Pero no lo pueden utilizar hasta cierto momento Lo podrán usar tal vez en los eventos de asalto y así No sé, díganme ustedes ¿Qué piensan si realmente les parece que Que los APEX que están afectando la arena Si no les está afectando Si se lo tomaron algunas personas demasiado personal Cuéntenme qué opinan ustedes de este tema Y bueno, como les dije Pronto vamos a tener un nuevo video También de lo que es un análisis del trico Y por ahí también hay un análisis De lo que sería el mononometrodon Recuerden suscribirse Activar la campanita Seguirme en los grupos Y todas las redes que están allá abajo en la descripción Y nada más me queda recordarles que para gustos ¡AINTINOSAUROS! ¡AINTINOSAUROS!